En el nombre de Jesús hay libertad En su nombre hoy te puedes levantar En el nombre de Jesús está el poder No hay otro nombre en el que tú puedas vencer Su precioso nombre es más grande que todas de empezar Y solo en sus brazos hallarás la paz El vacío y la tristeza solucirán con su presencia Y en su nombre tendrás fuerzas para continuar Porque hoy hay luz en medio de tinieblas En el nombre de Jesús hoy habrá vida en vez de muerte Si le crees y le obedeces hay salvación para tu casa Si crees en el nombre de Él Eres libre por su amor y su poder Nombre, sobre todo nombre Jesucristo Padre En medio de la batalla la victoria cantarás Él es quien te fortalece Él es quien te fortalece Y solo en su nombre todo lo puedes Deja crecerse a Dios en toda situación Porque hoy se rompen todas las cadenas En el nombre de Jesús Hay perdón de tus pecados Y eres libre por su amor y su poder Hay libertad en tus finanzas Si le crees y eres fiel Todo es nuevo por su amor y su poder Porque su preciosa sangre me limpió Como se asoma el sol De nuevo día Llegaste a iluminar el alma mía Mi vida estaba muerta desolada Y hoy eres refrigerio pa' mi alma Tú después de escudriñar mi mente Mi alma y mi sucio corazón Recibiste un castigo siendo yo el culpable Y lo hiciste por amor Con tu sangre sellaste aquel pacto donde me entregaste salvación Y como arras el Espíritu Santo diste en garantía de tu amor Busco en el tiempo ese día que volverás Y en tu camino al venir me encontrarás Son tus promesas mi razón para luchar Y en tu palabra lo que hoy me alimenta Tanto te enamoraste Jesús de mi alma Cuando un alto precio pagaste y yo no valía nada Yo fui a ese cruz donde tú agonizabas Así Porque Juan y Mateo me contaron que tu vida entregaste por mí Lucas y Marcos también confirmaron que todo fue por amarme a mí Y que en tus manos hay huellas de unos clavos por un amor que no merecí Pero en las cartas que me enviaste con Pablo Dices que pronto vienes por mí Busco en el tiempo ese día que volverás Y en tu camino al venir me encontrarás Son tus promesas mi razón para luchar Y en tu palabra lo que hoy me alimenta Oh, 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 oh Es la historia de este amor Que me ama como va de amor Y como nadie me amará Oh, 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 oh Es la historia de este amor Que me ama como va de amor Y como nadie me amará Así es que me ama mi papá Y en tu camino al venir me encontrarás Aleluya Irreprensible yo me he querido guardar Pero te fallo y me vuelves a perdonar Oh, 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 oh Es la historia de este amor Que me ama como nadie amó Y como nadie me amará Así es que me ama mi papá Tu hijo Bonilla, papá Es tu ejército Nazaret Siempre confío en ti mi Señor Me has prometido nunca dejarme solo Enseñame a vivir aquí Junto a ti Y habitar en tu presencia Mañana sé que despertaré Y sentiré su abrazo que me hace fuerte Que me ayudó a calmar el dolor Que causó Cuando vivía sin conocerte Tú eres sol, tú eres luz El manantial que socia mi alma Viviré Viviré Cantaré Cantaré Para estar En tu gracia Dicho en tu palabra Señor Que guarde en todo tiempo tus enseñanzas Aléjate por siempre del mal Y sabrás Que hasta el fin estaré a tu lado No tengo por qué sentir temor Si estás conmigo el mal no podrá tocarme Y sé que aunque he sido un pecador Aquí estoy Con mi alma dispuesta a adorarte Y tú eres sol, tú eres luz El manantial que socia mi alma Yo viviré Yo viviré Yo cantaré Para estar En tu presencia Manantial de vida El agua que llena mi ser Has dicho en tu palabra Señor Has dicho en tu palabra Señor Que guarde en todo tiempo tus enseñanzas Y aléjate por siempre del mal Y sabrás Que hasta el fin estaré a tu lado Sana Nuestra tierra Sana Nuestra tierra Sana Nuestra tierra Sana Nuestra tierra Nuestra tierra Nuestra tierra Creaste un paraíso Para mí Tu luz un día Trajiste Y la tiniebla Huyó El soplo de tu amor Olvídame Dios Señor Perdón Si lo había olvidado Perdón Si no lo he valorado Perdón Si te he fallado Perdón Te pedimos Santa Nuestra tierra Santa Nuestra tierra Santa Nuestra tierra Santa Nuestra tierra Espíritu Santo Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Espíritu Santo Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Espíritu Santo Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Espíritu Santo Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Espíritu Santo Pasea la tierra Restaura la hora Y posate en ella Y posate en ella Dime quien pudo abrir el mar Con su magnífico poder Solo tú Dime quien mal nos pudo amar Como aquel que a su hijo dio en una cruz Hosanna 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 Al rey Hosanna 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 Al rey Poderoso Eres Dios eterno Y poderoso 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 Eres tú Poderoso Eres Dios eterno Y poderoso Poderoso Eres tú Poderoso Eres tú Oh Señor Exaltado Exaltado Seas por siempre En los cielos Y en la tierra En el cielo Y en la tierra Exaltado Sea el nombre Del Padre Exaltado Seas por siempre Padre En el cielo Y en la tierra Exaltado En el nombre De Jesús Exaltado Seas por siempre Padre Hoy mi corazón Se alegra Porque tengo en mí El Espíritu Santo Consolador Ayudador Y en las bodas Del Cordero Gritaremos Todos Padre Padre Hijo Hijo Espíritu Santo De Dios Aleluya Padre Padre Hijo Hijo Espíritu Santo De Dios Aleluya Padre Padre No hay montaña Más grande Más grande Y que pueda Compararse Con la grandeza De Dios Por eso Sigo adelante Y cuando venga El gigante Como David Venceré convencido Sin ningún temor Porque no son mis fuerzas Son las armas Poderosas Del cielo Que están en mi mano Que Jesús Dio a la iglesia Redimida Con su sangre Por amor Convencido Yo estoy Que ese gran sacrificio No lo hice en vano Y para qué Preocuparme Si no sirve De nada Lo que tengo que hacer Es creer En su palabra Porque cuando Declaro Con fe Sucede Algo Sucede A mi favor Es el poder De Dios Que se mueve Y se mueve Y hace un vencedor Es el poder De Dios Que se mueve Y se mueve Me hace un vencedor Y él es fiel Y cumple Lo que dice Aunque el mismo Incienio Esté en mi contra A donde me lleva Me bendice Tengo su poder Para su gloria Y para qué Preocuparme Si no sirve De nada Lo que tengo Que hacer Es creer En su palabra Porque cuando Declaro Con fe Sucede Algo Sucede A mi favor Es el poder De Dios Que se mueve Y se mueve Y me hace un vencedor Porque mi confianza Está puesta en Cristo Autor Y consumador De la fe Música 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 Mi Jesús Va en la barca No hay peligro No hay peligro de naufragio Aunque furioso Es del mar Con su imponencia La ataca Pero no estoy asustado Solo no estoy Él es mi fortaleza Y lo voy a cruzar Porque fue quien lo dijo Y contra eso No hay nada Que valga No puedo dudarlo Me ilumina El camino Cuando estoy En medio De la oscuridad Sé que me sostendrá Cuando intente caer Hasta que pueda Lograrlo Y para qué Preocuparme Si no sirve De nada Lo que tengo Que hacer Es creer Su palabra Porque cuando declaro Con fe Sucede Algo sucede A mi favor Es el poder de Dios Que se mueve Y se mueve Y me hace un vencedor Él es fiel Y cumple Lo que dice Aunque el mismo infierno Este en mi contra A donde me lleva Me bendice Tengo su poder Para su gloria Y para qué Preocuparme Si no sirve De nada Lo que tengo Que hacer Es creer En su palabra Porque cuando declaro Con fe Sucede Algo sucede A mi favor Es el poder de Dios Que se mueve Y se mueve Y me hace un vencedor Loco despistado Imprudente Poco fino Eso piensa mucha gente Que nada que ver conmigo Muchos andan ocultándose En un traje Luis Vitón Y por dentro Un indigente Se viste mucho mejor Nunca pienses Que la clase La da un carro O un reloj Que haces con tanto dinero Y sin Dios En tu corazón No me gusta la apariencia Mejor tengo mil amigos Y si tengo un carro viejo Pues así me la vacilo Para mi la vida Tiene más valor Hoy tengo salud Y he librado Mis luchas Y aquel Y aquel Que ha querido Un día Verme caer Le digo Que hoy Soy más fuerte Que nunca Viví en la abundancia Y viví en la escasez A veces llorando Y a veces sonriendo La marca más linda Que tengo Es mi fe La que me hace fuerte En todo momento Y dinero 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 Importante Pero hay cosas Que no compras Con dinero 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 Muchos te aman Tanto que Hasta los Han vuelto Ciegos Ay Ay Hasta los Han vuelto Ciegos Hasta los Han vuelto Ciegos Porque separado De Dios Nada podemos Hacer Y recuerda Que él Al antiguo Lo mira De lejos Pero el Que es Humillado El saltado Será En su Nombre Madre Para mí La vida Tiene más Valor Hoy tengo Salud Y he librado Mis luchas Y aquel Que ha querido Un día Verme caer Le digo En Cristo Jesús Soy más fuerte Que nunca Viví en la abundancia Y viví en la escasez A veces Llorando Y a veces Sonriendo La marca Más fina Que tengo Es mi fe La que me hace Fuerte En todo Momento Dinero 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 Importante Pero hay cosas Que no compras Con dinero 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 Muchos Te aman Tanto Que Hasta los Han vuelto Ciegos Hasta los Han vuelto Ciegos Hasta los Han vuelto Ciegos Hasta los Han vuelto OM Record La disco Tienda Con la mejor Variedad En música Atendida Por Oscar Mayado 110 10 15 D